Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vuelta, vuelva! ¡Vuelta, ahí! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, venga! ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Querés que cortar? ¡Vamos! Yo dije... si no fuera a acá… Y... Si no fuera a acá pagar la pena estatal ¡Bien! 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 ¡cription! ¡Bien! ¡Cantar! 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 ¡Dol! ¡Buenos puntos Animatistas Memarkets P! ¡Está genial! ¡Golos! ¡Golos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos al alaque! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, vamos, vamos! Antes de irme ¡Espera, niño, vamos! Es una movida bastante diferente ¡Pum! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Pum! ¡Encés! ¡Pum! No, te lo dije, el tío, jodés... ¡Pum! ¡No sale, no sale! ¡Fuera a uno! ¡Pum! ¡Puera a para, cuita! ¡Pum! ¡Pum! La verdad es el típico rota... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Uf! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que... ¡Escala! ¡Junto, Diego! ¡Junto! ¡Primero! ¡Vamos, fuera, vale! ¡Vámonos, va, va, va! ¡Vámonos, va, va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡L people! ¡Fuera, Pablo! ¡Fuera! ¡Si Jiaco, Diego! ¡P indoor, güera! ¡26 3 ¡Escala! ¡Diego! ¡Mídela tú! ¡Diego! ¡Diego! ¡Mídela tú! ¡Diego! ¡Diego! ¡Mídela! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Aitor! ¡Fuera! ¡Fuera Aitor! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Tanquilo! ¡Va! 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 ¡Va ¡Suscríbete! 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 ¡Limite, tío! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Val, Héctor! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Ven ya! 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 Sigo, sigo Leti, sigo Leti, sigo Leti, sigo Árbitro, socorro, árbitro